Estamos con Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, para hablar de temas importantes y no de los temas que nos buscan distraer de los temas importantes. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Paola, muy buenos días. Sí, este es un tema del que hace tiempo queríamos hablar, pero, digamos, también estaba como sobreexpuesto, ¿no? Porque todos los días nos cuentan a quién robaron, a quién mataron, ¿no? La verdad es que esta mirada circunstancial, atomizada, debería llevarnos a una reflexión sobre, digamos, qué estamos haciendo como país para entender el delito, para entender el crimen, pero también entender qué es lo que estamos haciendo, pero no a partir de ideas sueltas, sino, como decimos, papelito manda, ¿no? Porque para eso tenemos procesos de planificación que deberían ser, otra vez, participativos. Y la pregunta de hoy es, ¿qué dice la Política Nacional de Gestión de Delitos Ciudadanos, pero que debería incluir también todos? Y una de las cosas que señalas es el plan, la Política Nacional de Seguridad Nacional. ¿Qué implica y a cuántas instituciones, digamos, tienen que tener que saber lo que está ahí, no? Bueno, este es un plan y justamente tenemos aquí la portada. Cualquiera de ustedes puede googlear, los invito a mirarlo. Es un documento extenso, es un documento que tiene más de 500 páginas. Y justamente es la Política Nacional Multisectorial. Es decir, en principio, cuando yo escucho multisectorial, me imagino que están absolutamente todos los sectores, ¿no? No debería faltar ninguno, ¿no? Porque primero podemos tener delito en cualquiera, pero, por ejemplo, pensemos en turismo, ¿no? Cuando uno sale de viaje, uno también no entiende lo que está pasando, pero también tenemos turistas extranjeros que no entienden la legislación. Entonces, tendríamos que tener absolutamente a todos los sectores involucrados. Si te parece, empezamos a revisar un poco el documento. El documento empieza con un diagnóstico que además me gusta mucho porque es muy gráfico y que lo primero que plantea es en esta línea superior negra es el efecto final del delito, ¿no? Nos dicen la inseguridad y la violencia limitan el desarrollo humano. Fíjate qué importante concepto, ¿no? No es que solamente la inseguridad o la violencia te pueda tocar a ti como individuo, sino que como país genera unas condiciones que, desde mi perspectiva, no solamente limitan el desarrollo, sino que, de hecho, nos lleva atrás. Es decir, se retrae la inversión. Hemos visto que con todos estos problemas que hemos tenido del tren de Aragua, el gota a gota, las condiciones no se dan para la inversión, pero incluso hay empresarios que cierran sus negocios, ¿no? Los efectos son, por supuesto, para la ciudadanía, pero también para el Estado. Hay altos niveles de temor. Es decir, también hay un tema casi de salud mental. No sabemos qué va a pasar. La gente no quiere salir de su casa prácticamente. Y además hay otro problema mucho mayor, desde mi perspectiva, que es nos convertimos en una sociedad que se acostumbra a convivir con el delito, ¿no? Finalmente nos plantean que hay un incremento de la desconfianza ciudadana en las autoridades. Este es otro problema gravísimo. Porque entonces la respuesta es, acordémonos de esa respuesta social que hubo de Chapatu Choro, ¿no? O sea, como el Estado no hace su trabajo, entonces yo me encargo de los problemas que deberían ser más bien producto de una mirada técnica, interdisciplinaria, profesional. Entonces, fíjate todos los efectos que puede traer el no gestionar un problema que no es solamente que me arrancaron el celular, que no es solamente que, no sé, me están ofreciendo un préstamo de manera informal, etc. Es un muy buen documento, de verdad, conceptualmente me parece apropiado y creo que deberíamos revisarlo. Hay una serie de problemas y fíjate, aquí es donde yo comienzo a ver problemas ya en el documento. Nos dicen que hay altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. Es decir, estamos midiendo el delito solamente por, primero, la sensación que puede tener la gente. Entonces, eso es algo que también tenemos que romper. Y luego veamos las causas, que son las que están abajo, y que nos dicen que hay insuficiente labor en la prevención del delito y la violencia. O sea, lo primero que, la primera columna que nos plantean es la prevención. O sea, ya no la reacción, sino justamente eso. El segundo nos dice el limitado acceso a servicios de seguridad ciudadana en la población. Y aquí hay tres áreas muy interesantes. Primero, la insuficiente capacidad de gestión de infraestructura y de logística. Claro, ahora entendemos por qué hay esta sensación de nadie hace nada. Y esto es parte del diagnóstico del propio Ministerio del Interior. Insuficiente especialización de los actores de seguridad ciudadana. Necesitamos entonces una policía mucho más profesional, más fortalecida. Y una deficiente tecnología y sistemas de información para la seguridad ciudadana. Tal vez recuerdes hace unos meses que se descubrió, como si no lo hubiéramos sabido, que los sistemas no estaban interconectados, que no se habían pagado los permisos, que no se podía cotejar la información si es que alguien había estado, si es que alguien tenía antecedentes. Comenzamos a ver que todo comienza a fallar, todo hace agua. La tercera columna nos dice que hay presencia de robo y hurto en espacios públicos y nos hablan de estos entornos que facilitan la comisión del delito, que hay que estudiar dónde es el delito, cómo ocurre el delito, y la existencia de mercados ilícitos que incentivan la comisión del delito. Justamente fíjate cómo todo está entrelazado. Es decir, tenemos una sensación de que podemos comprar un celular de segunda, y yo solamente lo compré. Yo no sé de dónde viene. Entonces, claro, lo que estoy haciendo es alentar al delincuente. Muy interesante, vamos a pasar a los enfoques transversales, porque muchas veces socialmente la respuesta es, no, acá lo que se necesita es mano dura. Pensamos que con reacciones rápidas y además drásticas vamos a resolver el problema. Y el propio ministro nos está diciendo, no, necesitamos enfoques transversales. Un enfoque, por ejemplo, basado en derechos humanos, justamente lo que nos explicaba el invitado anterior. Es decir, si nosotros como Estado no hacemos las cosas bien, alguien puede ir a una instancia superior y entonces todo el proceso queda descalificado y comenzamos de cero nuevamente. Si todos estos esfuerzos quedan en nada. El enfoque de género, el enfoque territorial, que es vital, pues tenemos que saber dónde... Perdón, pero el enfoque de género, el gobierno lo ha quitado de todos los enfoques. Es transversal, o sea, ya no está el enfoque de género. En el documento está, eso también demuestra que a veces las cosas van cambiando y que justamente tenemos que trabajar en la interiorización de estos trabajos. El trabajo intercultural, porque además tenemos diferentes culturas en el país con diferentes tradiciones y tenemos que ver cómo vamos a resolver un problema sin generar uno nuevo. El enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, recordemos que gran parte de los delitos lamentablemente tiene que ver con la trata de niños, niñas y adolescentes. El enfoque de perspectiva de discapacidad, muy interesante. Y el enfoque interseccional, porque además todos estos factores están interconectados entre ellos. Muy interesante también el concepto que nos plantea. ¿Qué es la violencia? De hecho no hablan de violencia, sino que nos hablan de violencias. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver el concepto. Y nos dicen que es multidimensional. Y de ahí justamente es que viene la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Nos dicen que la violencia hace referencia a afrentas evitables, muy interesante. Es decir, a veces sentimos que no se puede hacer nada, mentira. La definición nos dice que sí. Y las necesidades humanas básicas más globalmente contra la vida, pero no solamente contra la vida. Hay una definición oficial que nos dicen que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza. O sea, también la violencia no tiene por qué, digamos, concretarse. También hay un nivel de violencia, aunque no te lleguen a pegar, aunque no te lleguen a robar, etc. Y nos dicen que hay tres tipos de violencia que se van a trabajar. Primero está la autoinfligida. Muy interesante porque claramente tiene que ver con temas psicológicos. Hay gente que se hace daño pensando que en realidad le está haciendo daño al otro, por ejemplo. Luego tenemos la violencia interpersonal, que es la violencia entre personas. Pero hay una que es la última, que es la violencia colectiva, que es la que se manifiesta entre grupos sociales y que además es lo que ellos llaman estructural. Es decir, si una parte de la sociedad, por ejemplo, no reconoce los derechos de otros, y aquí estamos hablando de género, de discapacidad, de niños, entonces tenemos una violencia que ya no es uno a uno. Es una violencia mucho más interiorizada socialmente. Y es mucho más difícil cambiarla porque tiene que ver con patrones culturales. No ahonda mucho más en las definiciones. Creo que no es necesario. Las ideas principales están claras. Y luego nos hablan de los niveles de prevención. Nos dicen debe haber una prevención primaria, que también es interesante esa clasificación, porque nos dicen la primaria es con gente que no está vinculada al delito, que todavía no ha cometido ningún error, que todavía no se ha metido en problemas de alguna manera. Luego tenemos la secundaria, que es aquellos que están en riesgo, porque podrían cometer un error, podrían verse tentados, por ejemplo, gente en la administración pública, ¿no es cierto? Por ejemplo, gente que trabaja con dinero, gente que, por ejemplo, está en una situación de pobreza y dice, bueno, un día me desespero y hago cualquier locura. Y luego tenemos la terciaria, que son personas que ya están incursas en el sistema judicial penal. Es decir, todo el tema de recuperación y asegurarnos que cuando estas personas salen de la cárcel, se conviertan en personas productivas y no en que regresen a compartir sus conocimientos en el delito, ¿no? Ahora, estas tres deberían funcionar, entonces, ¿no? Si vamos más adelante, por favor, la siguiente todavía, por favor, vamos a ver un gráfico muy interesante con los principales problemas del país. Y eso tiene que ver con la opinión, ¿sí? Y podemos ver cómo ha aumentado claramente la falta de seguridad ciudadana en los últimos años. Lamentablemente, el documento tiene solo información hasta el 2019, ¿no? Porque el documento es del año 20. Entonces, bueno, ahí vamos a nuestro mejor amigo, que por supuesto siempre es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y vamos a ver qué es lo que ha pasado con las denuncias. Vamos a ver el siguiente gráfico, por favor. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos toda una lista de delitos. Ahora, recuerden que son denuncias, ¿no? Todavía no han sido comprobadas, no han sido sancionadas. Pero, por ejemplo, la mayor tiene que ver con el patrimonio, es decir, básicamente con el robo, ¿no? Ya sea hurto, robo, cualquiera de estos temas. Y claro, durante la pandemia hubo una caída enorme. Sí quisiera hacer notar que en 10 años, es decir, desde el 2011 hasta el 2022, esta se ha multiplicado por dos. Claramente la población no se ha multiplicado por dos. Tendríamos que preguntarnos por qué hay tanto delito, ¿no? Porque él no ha crecido 10, 20, no, ha crecido 100%. Y fíjense que las demás, digamos, están bastante lejos de estas. Entonces, lo que ha hecho es quitar la línea superior para poder ver con más detalle lo que pasa debajo. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Vamos a ver que la primera sorpresa es que esa línea amarilla es la única que sube. ¿Qué es esa línea amarilla? Los delitos contra la administración pública. Que además vemos que ha subido exponencialmente, ¿no? Es decir, ahí tenemos un, digamos, ya deberíamos estar alerta. Felizmente en los últimos años parece que baja. Pero todas se disparan. Todas ascienden. El delito contra la seguridad pública, el delito contra la vida, el delito contra el cuerpo, el delito contra la libertad, son los principales, ¿no? Bien, pero tenemos otros delitos que son interesantes y que la policía, digamos, también tiene que responder porque el mundo va cambiando. Veamos el siguiente gráfico y, por ejemplo, tenemos el delito informático que es tan complicado de enfrentar porque es casi un delito privado inexistente, ¿no? O sea, te llega un correo electrónico que en el fondo no es algo tangible, ¿no? Que entran a tus computadoras, te roban las claves. Pero también está el grooming, ¿no? Todo eso. A los menores de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces tenemos, fíjate cómo ha subido en solamente 5 años de 500 a 2.500. Se ha multiplicado por 5. Es decir, el delito avanza y, lamentablemente, la sociedad no responde a la misma velocidad claramente. Otro, como siempre, ¿no? Digamos, tenemos indicadores importantes que nos dicen si esto está así, ¿cómo estará lo demás? Lo que tenemos en el siguiente gráfico es justamente la tasa de homicidios. Y podemos ver que, digamos, la tasa es de 7.8 por cada 100.000. Parece baja, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de 2.500 homicidios al año. Esto es un número altísimo. Estamos hablando de 8 muertos diarios, ¿no? A su madre. En todo el país, claro. ¿Y qué es lo que pasa con respecto al tema de género? Por ejemplo, el número de feminicidios. Otra vez, claro, frente a estos números, si vemos en el siguiente gráfico, los feminicidios parecen pocos. Pero de ahí el lema, ni una menos. O sea, ninguna mujer tiene por qué morir en manos de su pareja simplemente porque ya no quiere continuar, porque piensa distinto, porque quiere estudiar. O sea, esto es inaceptable. Claro, pero en detrimento, después de lo que pasó con Eri, que fue muerta, quemada en su cara por la pareja, y se hizo esa campaña ni una menos. PPK fue eso en el 2016. Se ve todo muy lejos. Pero se han quitado las políticas de género en el Estado. Entonces, en lugar de hacer algo sobre estas cifras que estás contando, hemos retrocedido como país. Y sobre todo no se reconoce la causa, porque no la están matando, no sé, porque robó. Entonces, bueno, yo reaccioné y le disparé. No, es porque no estoy reconociendo sus derechos. O sea, ¿no quieres continuar conmigo? Bueno, qué pena, ¿no? Ya regalé mi vida, te deseo lo mejor. O sea, tú no eres mi propiedad. Ese es un tema que todavía culturalmente nos cuesta mucho. O sea, tú eres mi mujer y vas a hacer lo que yo te digo. ¿No? Porque si no, yo me desvaloro como hombre también. Entonces, la gente va a decir, oye, tu mujer no te respeta, socialmente pierdes toda credibilidad. Si no puedes resolver los problemas en tu casa, ¿qué vas a poder resolver los problemas en el trabajo? Todo ese tipo de cosas que nos hace daño como sociedad. Muy interesante porque finalmente tenemos un análisis de todos estos factores donde los familiares son, digamos, la cumbre de una pirámide que vamos a ver en el siguiente gráfico, pero la base son los factores socioeconómicos. O sea, nosotros como sociedad tenemos que repensar la violencia. Vamos a seguir resolviendo los problemas a la prepo. Pongamos un ejemplo, que además es real. En la época de Humala, para erradicar la minería ilegal, no tuvimos mejor idea que bombardear la zona minera. Realmente tenemos que matar moscas a cañonazos, tendríamos que cuestionarnos. O de repente deberíamos resolver las cosas de otra forma. Entonces, muy interesante este gráfico porque nos plantea los factores sociales, los factores escolares. La escuela no es un lugar donde solamente vas a ir a aprender matemáticas y literatura e historia, sino que además vas a aprender a pensar en sociedad. Vas a ver cuáles son los problemas del futuro y vamos a prepararnos para resolvernos. Estas generaciones deberían de hacerlo. Entonces, también traigo unas estadísticas del propio documento, porque, como te digo, es enorme, es exhaustivo, justamente sobre violencia familiar. El número de casos reportados por nivel educativo, lo amarillo que ven ahí, es inicial. ¿Cómo puede haber casos en inicial? Y fíjate que no son pocos, estamos hablando de 1.500. Yo espero que sea casi del profesor contra el alumno, porque si es entre el alumno y el profesor, o el alumno y el alumno, ya la verdad que no entiendo qué está pasando. Lo verde es primaria, que igual es preocupante, estamos hablando de casi 5.000 casos. Y en secundaria, y recordemos que justamente las mafias muchas veces se apoyan a menores de edad, porque saben que los menores de edad no pueden ser fácilmente juzgados y no hay cárceles para menores de edad. Claro, tenemos otros mecanismos, pero es mucho más complicado todavía. En otros países, chicos de 14, 15 años llegan a ir presos, sobre todo en países como Estados Unidos, en Europa, donde hemos tenido casos terribles. Pero fijémonos en el número de casos reportados. Entonces, yo creo que aquí se evidencia la necesidad de reforzar la escuela y cambiar la escuela. La escuela tiene que replantear sus objetivos. O sea, tenemos que construir, por ejemplo, hay todo un tema de educación para la paz. Tenemos que ver cómo vamos a resolver problemas, sobre todo en secundaria, que es cuando se hace trabajos en grupo, cuando aprendemos a escuchar al compañero, cuando aprendo a argumentar y a conciliar y a aceptar que tal vez perdí. Ahí también el deporte juega un papel importante. O sea, perder no es perder. Perder es felicitar al que gana y la próxima te ganaré yo. Lamentablemente vemos lo que pasa en deportes tan importantes como el fútbol. Pero me impresiona el documento que es muy bueno. Es un análisis increíble, exhaustivo. Y no hay respuesta. Claro. Entonces, ahí yo también encuentro como un desfase. Y justamente el siguiente gráfico nos habla de los programas de prevención realizados, por ejemplo, en comisarías. Me parece muy interesante porque ellos mismos aceptan que hay algunas áreas que todavía no han sido trabajadas. Pero yo sí creo que deberíamos repensarlo. Porque, por ejemplo, nos plantean patrullas juveniles, clubes de menores, red de cooperantes, brigadas de autoprotección escolar, policía escolar y juntas vecinales. Bueno, ¿quién tiene que hacer el trabajo contra la violencia? O sea, si bien nosotros tenemos que reflexionar y decir bueno, no debería de reaccionar de manera violenta, tal vez haya otros mecanismos, no podemos patear al ciudadano la resolución del problema tampoco. Perdón. Y, por ejemplo, un mapa, porque como geógrafos tenemos que tener un mapa y celebro que este documento tenga más de uno. Tenemos la distribución de comisarías. Hay comisarías en todos los distritos, por ejemplo. Si me ayudan, por favor. Ahí está, perfecto. Mil gracias. A nivel nacional tenemos 1.300 comisarías. Paola, ¿cuántos distritos tiene el Perú? Ajá. 25.000. No, no tanto. Perdón. Mis alumnos tampoco saben, no te preocupes. Y me ponen la misma cara. Tenemos 1.800, casi 1.900 distritos. Pero fíjense que entonces no hay ni siquiera un distrito, perdón, no hay ni siquiera una comisaría por distrito. Entonces, claro, si yo quiero hacer un delito, ¿a dónde voy? Entonces tengo que trasladarme de repente incluso horas en el mundo rural. Entonces, claro, a veces aumenta el delito porque abrieron una comisaría. Entonces, claro, la gente recién va a hacer las denuncias, ¿no? Esto es muy interesante porque además en el caso limeño tenemos 113 comisarías y Lima y Callao tienen 50. Entonces aquí tenemos más de dos comisarías por distrito en promedio. Algunas tendrán más, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer todavía. Muchísimas gracias por este completo reporte. Además, me ha quedado claro que para el Ministerio del Interior el tema de análisis y de informe ya está hecho. El tema es aplicarlo. Yo quisiera, si me permites enseñarte el último gráfico porque te va a encantar. El último gráfico además hace una autocrítica y un diagnóstico sobre las propias comisarías. Les voy a... No, no, ese no, perdón. Hay uno de barras, por favor. El que sigue. El anterior, justamente el anterior. Gracias. Ese. Y este es un gráfico de las comisarías con infraestructura inadecuada y en mal estado. Tenemos en Ucayali el 86% de las comisarías en mal estado. Tenemos a más de la mitad de los departamentos del Perú con más del 60% de sus comisarías en mal estado. Claro, todo el que ha ido a una comisaría sabe las condiciones que tiene que trabajar un policía. Que a veces tiene que comprarse las balas, el uniforme. Necesitamos fortalecer este sector ayudándolo a profesionalizarse, dándole infraestructuras decentes con comisarías hasta con gimnasios si fuera posible porque tienen que estar en buen estado y con todo lo que necesitan para poder colaborar con el desarrollo de la sociedad. Mil gracias. Ricardo Boll, consultor científico de Nativa estuvo esta semana con un tema muy importante y que desgraciadamente con el día a día se deja de lado. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Buen día a todos.